Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y vamos a jugar Press X Not To Die Ustedes me mandaron este video, este juego, no este video, este juego Me dijeron, juegalo Germán, está buenísimo No sé de qué se trata sinceramente yo Así que me voy a poner mis lentes en este momento para jugarlo Así me voy a ver ridículo, pero no importa Vamos a jugar este juego entonces No, de hecho me veo completamente estúpido con este video A ver, vamos a empezar, dice menú principal Nueva partida, vamos a ir directamente al grano Lo que me dijeron de este juego es que se trata de una especie de juego Pero como en la vida real, es como un juego así Que uno, en vez de jugar con personas que Como que son así como pixeles y cosas así Son personas de verdad, tienen que tomar un montón de decisiones Y al parecer nuestra misión principal Es matar a ese payaso, por alguna razón, creo Vamos a ver, a ver qué dice el juego Dice, elegir dificultad, vamos a ver Fácil para los que sean algo lentos Normal para reflejos humanos normales Ok, difícil se te da Bien apretar botones, ok, yo soy un experto Apretador de botones, o sea Absurda, eres una leyenda aporreado Aporreando botones, vamos a ponerlo normal No me voy a arriesgar así como a creerme mucho Así como que a, tengo todo controlado esto, así que no Vamos a ir con la dificultad normal A ver si que tan, que tan complicado se me hace Tío, despierta Tío, me está jugando Ok Ah, tengo que elegir O sea, el tipo me acaba de decir Oye, esa típica película mala de M. Night Shyamalan Yo tengo que decir, ¿qué película? El bosque, el sexto sentido, incidente O la sirenita Ok, voy a decirle a la sirenita Solo para reventarle las pelotas O sea, la película de M. Night Shyamalan Es la sirenita ¿Qué? Yo... No me importa todo eso Ok, lo he descubierto Ahora esto es importante El secreto para la survival es Presa X para no morir Ok Ok Ok, me equivoqué Solo quería decir algo Pensé que el juego no tenía tiempo Pero al parecer tenía tiempo Ok, ok Ya empezamos con el pie izquierdo Ahora sí voy a apretar la X Pero básicamente Pensé Ahí viene la tipa, ok Ok Es el título del juego X Y no me muero Oh Igual se murió el tipo Ok, perdón Perdóname la vida tipo No quería hacer eso No Ok, el juego se llama entonces Pulsa X para no morir Tengo apretar Aquí el botón Justo ahí en la X Ahí lo tengo ahí Derechito Oh, me va a caer Que bonito Me encanta la actuación Oh por dios Tengo que llamar a Cristina 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 Te estamos llamando Hello Ah Estás bien Todos se están atacando Alguien acaba de matar a Matt Yo lo único que sé hasta ahora Es que alguien mató a Matt Así que yo voy a decir Que alguien mató a Matt Oh my god Oh my god Que tan antiguo es este juego Esa película ya pasó de moda Eh que Puede que lo fuera Entonces está claro que merecía morir No, eh que Que Ok, que clase de juego estoy jugando Mira en Tedderberry Mucho Ok Pulsa F para ponerte la chaqueta Ok, F Va a estar la chica ahí, ¿no? Va a aparecer ahí como que Ah no, todo bien hasta ahora Pulsa E Ok, entonces el juego no solamente se trata de apretar X Se trata de apretar los botones que me digan ellos Título Me engañó el título Oh man, what should I do? Ok, la actuación en este juego está ahí como que Mmm, en punto dice Ayúdame Tonto del culo ¿Qué significa tonto del culo? Quédate con su bici Ah, está solo... Voy a decirle tonto del culo Ey, tonto del culo Pulsa F para darle un puñetazo Cien por ciento puñetazo Cien por ciento real No fake Pulsa E para darle patadas en los huevos Ok Patadas en los huevos ¡Los huevos! Spike, estos son agresivos estos días, ¿no? Ok Ok Uh, wait Wait Uh... Ah... Está raro el juego Está raro No sé por qué está haciendo eso el tipo Está como que... Spike, lo hubiera sido mejor ahora Oh, fuck Ok No alcance a leer Quería leer lo que me estaba diciendo la pantalla Pero no alcance Ok, hay una tipa que me quiere matar ahí Podemos hablar sobre esto Eres adorable O sea, aprovechando el tiempo ahí de coquetear un poquito ahí como que... Uh, atacante Eres adorable Si, ¿no? Ok, no le gustó que le dijera adorable Pulsa C y C para correr Ok Todo bien Vamos bien, vamos bien Pulsa R para hacer algo Ah, harta veces, ok Ok, va, ahí va, ahí va Yeeey Ok Está loca rara, ¿no? Cristina 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 Oh, es tú You're just in time My roommate is trying to kill me Ok, obviamente este juego Es una... Un juego en broma Porque es como... Ah, que bueno que estás acá Porque me intentan matar Pero, pero ¿cómo? Si lo hice bien Yo lo hice bien Aprete la F Sí apreté la F, ¿cierto? Aprete la... Ok, la F no Ahí va la F, ahí va la F Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Voy a apretar con toda mi alma Con toda... No, si lo vio de mañana Ahí está Ahí hice lo mismo que hice recién Uhhh Y eso está friando mi broma Esto es salsa de tomate, no me revienten las pelotas ¿Estás bien? Has matado a tu propia compañera de piso Eres la pera ¿Qué es ser una pera? Por favor me pueden explicar la gente de España Porque al parecer este juego está como en español así ¿Qué es ser la pera? ¿Qué película? Ok, no tengo ni la menor idea de qué película es La del bosque, el sexo sentido, el incidente La sirenita definitivamente no es ¿Debe ser el bosque? No, creo que era una de diferente Ah, ¿cuál? Ok, está buenísimo el juego Tiene un sentido del humor que hay que entenderlo bien O sea, le dije a la tipa Ey, mientras venía para acá me morí una vez Y luego me morí porque tu amiga me apuñaló O sea, supuestamente cuando te matan De todas formas revivo, no es como que muera Ah, dice Me, me has oído Estás loca No hay tiempo para esto Yuhu Una escena de ducha ¡Uh! Ducha, ducha Vamos a ver boobies What? Ah Ups Me equivoqué, pero... ¡Nooo! Pulsa R para ver cómo se ducha ¡Uuuuuh! ¿Qué onda? ¿Huh? Y la muerte más exagerada va para... Este tipo Ok, era... Era predecible ¡Ah! Ok, me escapo O sea, cuando una persona te apuñala con una katana gigante y te atraviesa de aquí para el otro lado Uno dice Ah, me has apuñalado A ver, dice ¿Por qué tienes una espada en el baño? Sí, de hecho, buena pregunta Ha valido la pena Voy a irme por la pregunta más, eh... Lógica y le voy a preguntar ¿Por qué demonios tenía una espada en el baño? O sea, no es normal eso No es común No es de todos los días Así que vamos a darle No, lo importante es porque tenías una katana en el piso Digo, en el baño Ok, aquí vamos a responder otra cosa Porque claramente me equivoqué al decirle ¡Uuuuuh! A la ducha Así que le voy a decir A... ¿Me has oído? Ok, esta vez no voy a entrar a espiar a la chica Pervertido Me voy a quedar aquí No, no voy a apretar nada No, no me tientes Todo bien Estamos cuidando ahí Que nadie venga Ah, es el payaso de la intro, ¿no? Arr Payasos Arr Fans de Insane Clown Pose Ah, payasos Arr Clowns No me gustan los payasos Ok, esta la tipa que matamos Todo bien ¿Por qué haría eso el tipo? Si ves un cadáver no lo grabes en un bosque Ah, con un auto Seguro, ¿no? ¿Por qué no lo grabaste aquí, entonces? Ah Porque mi lógica es Mierda Ok, pues vamos a comprarlo Totalmente, 100% batalla real ¿Lo vieron como estaban peleando? O sea, obviamente el juego lo está haciendo a propósito Pero me refiero a que es graciosísimo Está gracioso el juego, ¿eh? Es obviamente así como he hecho en casa Con una actuación irónica Porque no es mala la actuación Sino que la actuación es mala a propósito Así que es como Está chistoso Mientras me saco un par de risas Todo bien Todo bien con eso, ¿no? Ok No lo sé El poder del amor Nos cubre de los zombies ¿Bebes leche? ¿Será por la leche? Ok, voy a decir Que es por el poder del amor Que no nos hemos Infectados con el virus Sí Ajá ¿Qué significa? No sé Pero me siento que lo he hecho Oh Oh Sí, como eso También, ¿qué diablos? Lo siento, sí También he noticado eso ¿Crees que hay otras personas como nosotros? ¿Crees que están bien? ¿Por qué? ¿Por qué es que todo el mundo continúa a mí? Ah, ok Ok, el juego está buenísimo O sea, si no te ha sacado una risa hasta ahora Es porque no lo estás O sea, ok, dice Sí, eso creo ¿Qué oportuno? No, creo que bien son los ¿Qué dice? No, creo que bien sea la palabra adecuada Voy a decir que Qué oportuno Que el tipo apareció ahí corriendo como Como Ah, sálvenme 100% oportuno Vamos a darle acá Hostia Puta La virgen ¿Qué significa eso? O sea, son expresiones en España O sea, hostia Entiendo qué significa Pero La virgen La virgen O sea, es una expresión en España Decir la virgen Uh, zetas Ok, vale Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien No hay ningún problema acá Ok, es para agacharte Ok Vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr ¿Qué manera de correr? Yo corriendo todo el día Hola Fr Para What? ¿Qué clase de abuelita en la... Oh, ok ¿Qué clase de abuelita me ve en la calle y me atraviesa con su bastón? ¿Qué clase de abuelita me ve en la calle y me atraviesa con su bastón? No entiendo por qué A ver F y R me dijo que brindara Ok, pulsa F y R ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué clase de abuelita? Me encanta que el humor es como película de los 80 Entonces Ok Se puso seria la cosa Estamos ahí como ya... ¿Qué clase de abuelita está deslizando? ¿Qué es este lugar? No sé ¿Qué? Ah, pues tiene el botón derecho y es... Ok ¡Pero sí presionó el botón derecho del mouse! ¡Me pegó un balazo en las pelotas! Ok, dijo botón derecho y F y es lo que apreté Me han engrapado los huevos No me engrapen los huevos Si me ven en la calle, por favor, no me lancen un engrapador en los huevos Ok Decía clarito ahí A ver, a ver ¿Cómo A-R? Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Me equivoqué, me equivoqué Perdón, 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 perdón Ok, ahora era, era segundo botón más R Me equivoqué Soy un idiota No importa, no importa Ok, ahí va, ahí va ¡Yeeh! ¡Oh no! ¡Están matando a Cristina! ¡Corre, Cristina! ¡Te engrapo! ¡Este engrapol! ¡Oh! ¿Qué le hice? ¡Ay, la engrapola! ¡Oh, oh, oh! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Sabes Kung Fu? ¡Aparentemente! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, esta historia se pone cada vez mejor O sea, es chistosa Está bien hecha Pero parece una película hecha por ¡Oh! Como que la indicación para hacer este juego fue Actúen horrible, por favor No actúen como de verdad deberían actuar Actúen así como malísimo Y eso lo hace Una obra de arte Ok, algo tengo que hacer acá ¡R! ¡Pum, bitch! Ok, F, F Esto me recuerda a The Last of Us ¿Se acuerdan de The Last of Us? Cuando había que levantar ahí Para que ¡Wow! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, lo hice! Eso me recuerda muchísimo a The Last of Us Cuando había que levantar la cosa ahí Y... Para que Joel pasara Ah, recuerdos No 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 sé Sí No Voy a ser sincero y decirle que no Tengo cosas que hacer Ok Q&A Ah, con golpe ahora Vámonos, ven para acá, ven para acá Te voy a partir del trasero, hijo de tu madre ¡Hopá! ¡Hopá, bitch! Oh, no Varias veces para someterlo Que tengo que hacer Con una escoba Ok ¿Qué le voy a hacer con la escoba, al tipo? ¿Se la voy a meter en el trasero? ¡I think I've got it! ¿Huh? ¡Boo, yeah! ¡Boo, yeah! Y me encanta como camino con la escoba así ¡Uuah! Cuidado, hijo You might hurt someone with that ¿Cómo did you do that? Same way you do it I pressed X No es por nada, pero he apretado una sola vez en este juego X El juego debería llamarse apretar F Porque he apretado más F es F ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Te gusta el chocolate? Voy a preguntarle solo para romperle las pelotas ¿Te gusta el chocolate? ¡Uuuh! A mí también ¿Quién eres? ¿Qué clase de respuesta es esa? O sea, es la respuesta más nada que alguien ha dado en la historia de la humanidad O sea, nadie te dice ¿Quién eres? No es esto ¡No! ¿Qué está pasando? El ejército reconfiguró nuestros cerebros Entonces, la vida es literalmente un videojuego ahora Vaya, eso es una Eso es muy meta Eso es muy meta No sé qué quiere decir eso En serio, esa es la historia Menuda tontería Ehm... Sí, menuda tontería Ok, se enojó con medio la chica Ah, ok Creo que voy a decir que Voy a decir Oh, por Dios El ejército reconfiguró nuestros cerebros Ah... Así es como la señora Peterson Hizo una patada voladora Sí, pero la droga no funciona en todo el mundo En realidad, la mayoría de las personas se mueven Nosotros encontramos que solo los jugadores Podrían manejar la rechazamiento Solo los jugadores podían entender Que poder hacer karate o rechazar su rifle Ser tan simple como presionar un botón Todo el mundo solo fue a la locura Mano Espera ¿Christina es un jugador? Angry Birds Ok, entonces el juego consiste en que el ejército Por alguna razón Creó una droga para controlar la mente de todas las personas Solo para que ellos puedan aprender karate Pulsando X, A o cualquier cosa como en los videojuegos Pero la droga lamentablemente afectó Solo a las personas que eran realmente gamers Las personas que realmente juegan todos los días Como yo no porque hago video reacciones Pero la mayoría de las personas que juegan juegos O sea, los gamers Ehm... Lograron sobrevivir Pero las demás personas se volvieron locas Porque era demasiado simple O sea, como puedes pegar una patada karateka Sin hacer más que presionar una X o una A Así que sí De eso se trata el juego Díganme en los comentarios si quieren que siga jugando el juego Está raro, está chistoso Está... Está... Obviamente lo ridículo del juego Es la ironía Porque el juego quiere ser ridículo Así que si ustedes quieren que siga jugando esta historia A ver qué pasa Déjenme en los comentarios Y déjenme un me gusta Si llegamos a los 150 mil me gusta Continuamos con la historia Si no, lo vamos a dejar hasta acá Como un video que te hizo decir What? Pero bueno Si te gustó el video por favor Dale un me gusta y suscríbete Que subo de todos los días Recuerda que estoy sorteando 5 Xbox One X Así que si quieres ganarte una Lo único que tienes que hacer es Suscribirte a este canal Y también ir a mi Instagram Te lo voy a dejar por acá Instagram Te voy a dejar el Instagram por acá Y lo único que tienes que hacer es seguirme Y darle me gusta a las fotos Y dejarme un comentario ahí bien bonito Que diga Zanahoria No sé por qué Pero funciona así Así que nada Te mando un abrazo psicológico Espero que te ganes la Xbox Así que mucha suerte con eso Cuídate mucho Te quiero Si no lo puedes escuchar Levántate y grita una vez más Los sueños se hacen realidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!